Los invitamos a leer el cuento corto, La Autopista del Sur, del escritor argentino Julio Cortázar. En él podrán identificar ejemplos de los aspectos relativos al movimiento y que tratamos en este programa. Además podrán disfrutar de una historia ficticia acerca de un increíble embotellamiento de vehículos en una carretera europea.